Tienes que querer más, más que toda tu familia, a Dios. Pero quiero a mi papá. Pero Dios es más importante que tu papá. Quiero a mi papá. Dios, ¿sabes quién es Dios? Él es nuestro papá que vive en el cielo. Nos protege, nos cuida. ¿Tú quieres ser bendecida o no? Para que te protejan y todo. ¿Quieres ser bendecida o no? Bueno, que te van a robar. No me importa, bueno. No quiero que me roban. Entonces tú tienes que ser bendecida. Tienes que proteger a Dios. Él te protege a ti y tú tienes que amar a Dios más que todo el mundo, ¿ok? Pero Dios es tu... Mira, tu papá es tu primero, papá. Y Dios es tu segundo, papá, ¿ok? Dios es mi papá. Dios es tu papá. No, pregúntalo a tu mamá. Ella sí va a decir eso. Está en ver, cree que Dios es el papá. ¡Gracias!